Paloma 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 Oye, Paloma viene con una pa' acá ¿Cuándo, Paloma? ¿Está vuelto? ¿Vas a pasar ahí? Repidió Un alar... Un alar... Un alar... Otra alarma Un pasar Un entrar cargado Y lo va a tirar Entrar cargado la misma Paloma Otra alarma Ya tiene la insistencia Otra alarma Un pasar Pasar la misma Paloma Otra alarma Un pasar Tenemos dos Un pasar ¿Pasar ahí al palomo ahí? Pasar mismo al palomo. ¿Pero ese es el mismo pasar o lo ha volvido a pasar del mismo? Ah, y a repetir. Este es otro pasar más, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Dónde lo puedo pasar? Y otro repetir. ¿Dónde lo trae la paloma? ¿Tú estás a la paloma? ahí se la se la dejó de nuevo lo que la paloma adelanta ahora se le incorporó a la robo la palomita la paloma recupera de nuevo la paloma mira la palomita no 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 si yo solo la paloma A ver, de aquí, por ahí al lado de la casa, por ahí se vio una paloma azul volando por ahí. No sé si ahí criarán palomas o no, ¿me entiendes? Yo aquí no me dejan ver las matas bien, pero sí vi la paloma azul ahí volando. Paloma por aquí. Voy a poner a la cacería, Carlos. ¿Eh? ¿Tiene con la claridad? Atrás, él está atrás. Atrás es la paloma clara esa. Porque vienen dos palomas, viene la clara esa y otra paloma va para acá. Y ahí vienen por abajo. ¿Vienen con los chones? Sí, vienen con esa gente ahí. ¿Veis? ¿Veis? Sí, se va alante ahí. Sí, se va solo ahí. Ahí se sube, se levantó ahí. ¿Están pegados, eh? No. Este paloma no es muy peor. Está banqueando ahí No se acaba de decir que va a ser Sí, anda dando vueltas ahí Ponle un ataque yo para luego Mira, a ver, la paloma está ahí con el palomo ese ahí, Gustavo Entró el palomo Viste el alar, ¿no? El alar que hizo para acá No se acaba de decir que va a ser No se acaba de decir que va a ser No se acaba de decir que va a ser Gustavo, dime ahí si se meten los dos minutos en el aire Ya, Gustavo, ya cumplió la cacería La paloma, salió la paloma Gustavo, salió la paloma La paloma la mata Esta paloma, ¿qué ojula? No, esa paloma se tiene que alejarse Esa ahora mismo Gustavo, esa paloma para que alejarse Esta paloma está dando muchas vueltas ahí en ese entorno Demasiado, demasiado vueltas ahí está dando La paloma, ¿qué? La paloma La felicita aquí, se quedó reboleteando aquí, oíste Sí, no, pero esa paloma no vale No vale Ponle un peo ahí al paloma Esta es la ceniza que está dando vueltas Que se está tirando a las matas Que se tiró en la palma, ¿no? Exactamente Ya, viró el paloma para atrás Ya, viró de nuevo la paloma, ¿eh? Tengo que ojo de hora ahí No, viró la paloma ahí, ¿eh? La paloma de la mata Se tiró en la mata ¿Y esta cuál es? Esa es otra La paloma está tirada en la mata La mata olivana, ¿eh? Sí, el cenicito ese sí Ponle una bala ahí al paloma Ahora, Deni, la paloma se hace clara fácil Porque se tira así en varios lados Porque está alrededor de tu casa, está dando tumbo Así estoy dando tumbo por allá No hay problema, porque tú la traes para acá ¿Y a qué distancia? ¿A qué distancia nos mueve la cosa? Y la paloma se declaró fácil Porque apenas fue falleñada Y anda dando vuelta en la casa Yo no le creí con dos hermanitos que eso era perdido ¿Dónde la paloma está? ¿Dónde la paloma está? Bueno, ponla aquí afuera ahí ¿De dónde se metió la paloma esa? ¿De dónde? No sé Era como que pasó bajitico por aquí No, pero esa paloma se tiró por allá atrás Hay que ver eso ahí Porque mira el paloma dando vueltas por ahí A ver si está marcando ahí A ver si se tiró la paloma A ver si se tiró la paloma Nada, de acuerdo ¿Eso es el paloma? Sí A lo mejor puede ser el que sea el satal ese ahí Pasando la cabecita esa Dos cazas para atrás Tirar un tanque ahí Está la paloma Ah bueno Vamos a eso después Entonces hay que valorar eso ahí Como tal Como tal de traerla así Hacerle una faena Esa no La paloma estaba volando por allá atrás En la loa ahí ya Más nada ¿Entiendes? Ya después tuve eso con el asociado Vamos mijo acelera ¿Viste ese paloma ahí? No, nada Le dije que acelerara para que alcanzara eso Oye Hacer esa arte ahí Mi hermano Dime el tiempo ¿Cuál es el paloma ahí? 52 Con 59 52 puntos 59 52 puntos 59 Ya terminó el paloma Ya terminó el paloma Esa es la candada por aquí Tirándose por todo esto Esa es la candada por aquí Esa es la misma Y ahí menos marca Ya se ha acabado la competencia Así Porque Esa no valía No, no Ah, sí Sabió Dejate eso Pues esto ahí ¿Es qué? ¿La tumbó? ¿La tumbó? ¿La tumbó? ¿La tumbó? Ahí está arriba de la tapa Y tumbó ¿Tú no piste? Ahí está arriba de la tapa ¿Tú no piste? ¿Te imaginas que eso te pase? ¿Una paloma? ¿Tú no piste? ¿Eso es una experiencia? ¿Ese vistero? Ya se lo dije la vuelta pasada ¿Qué es mí? ¿Qué es lo hago? ¿Qué es lo hago? ¿Qué es lo que yo? Pero está loco Ponle ese tipo Mira 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 Una casa al frente ¿Qué es lo que pasó? Mira Un tanquecito azul ahí ¿Vale? Mira Este paloma Mira ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no Sí, sí De que muela Trae Trae Porque se fue Para allá Para ahí Y después Tengo otra ceniza Más que pensaba Que era la misma ¿No? ¿Esa no es? ¿Esa no es? ¿Esa no es? ¿Esa no es? Ya hablando del día de hoy La competencia de Bringa ¿Cómo te sientes De haber competido Y el desempeño En Palomo Bueno Estoy satisfecho Porque Palomo Fue constante Fue estable En todas las vueltas ¿Entiendes? Y ya Estoy bastante satisfecho Con el Palomo A pesar que ¿Es esta La primera vez Que quedas En el podio Así? Sí, sí La primera vez La primera vez Me imagino Que debes haber vivido Con tensión Sí, mucha tensión Hoy no es mío Yo no es mío Hoy, compadre No, y aparte Ha estado reñida Sí, muy reñida Entre, ahí está Tepero Robertico Y yo Son los más Que están Y con esto me imagino Que veas satisfecho Compadre Sí, sí, sí Mi hermano Sí, sí, sí 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 Ya, bueno Mi hermano Felicidades Gracias, hermano Ahí está Saberín One Love Race Patrocinador oficial De nuestro canal Palapaloma Invita a todos Aquellos amantes De la paloma mensajera Y que le gusten los retos A participar En una serie De cuatro carreras Comprendidas En las distancias De 150 200 250 Y 350 Millas Respectivamente Si es usted Amante de la Colombofilia Estoy seguro Que no perderá La oportunidad De participar En este nuevo reto Que ofrece Searing One Love Race Todos deben ser Anillados Del 2024 Reconocidos Por alguna Organización Nacional Y así Usted tendrá La posibilidad De participar En este nuevo reto Que nos ofrece Searing One Love Race Don't let your AC problems Drive you To the boiling Point In the Florida Heat At Cuesta's Air Conditioning And Heating Our certified Technicians Are just one Phone call away And ready to Assist you 24-7 Call now For immediate Service At a competitive Price From homes To businesses We use the Latest diagnostic Tools To identify The issue And get your AC unit Or system Back in action Right away Cuesta's Air Conditioning And Heating Proudly servicing South Florida And the Treasure Coast Where quality Matters No Este pecho De verdad Que es increíble Esto es familiar Y aquí lo importante Es la seriedad que hay Que te ayudan Con los medicamentos Sin engañarte De verdad Si todos somos amigos Y tú eres muy serio Francis De verdad Entonces te sientes bien Aquí Esta es mi casa Este es el mejor pecho El mejor pecho De verdad Siempre te ayudamos Donde compra Los pesados Donde compra Los pesados Oye Este es el mejor pecho Que hay aquí Aquí no es mentira Mira como está el medicamento Mira como está el medicamento Alvertido el cantante Queda Alvertido el cantante El rozo humano Que es aquí Me encanta Vivo y me siento No, no, no Para arriba de los pegaduros Para arriba de los pegaduros Yo Lo metido El cantante Para arriba de los pegaduros Como pegaduros Vámonos seguros Eso no falla Su toque y pancajón Yeah 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 ¡Vamos!